su gloria, su palabra, su mensaje. Así que Job capítulo 22, versículos 21 al 30, tiene un mensaje de destrucción y de construcción. Destruye el yo para el que quiere morir y construye a Cristo, por decirlo así, lo renueva, lo recrea, lo reforma, lo reavive. Leo Job capítulo 22, versículos 21 al 30. Este es uno de mis capítulos y versículos favoritos. Así que apúntelo ahí, ponga MM, que quiere decir Miguel Martín, o LVP, que quiere decir la verdad profética, para que usted recuerde estos textos. Recuerden, nos fascina recomendarle. Subraya, apunte. Aquí está, pues. Dice así, amístate ahora con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Hermanos, apunten esto. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá. Y tú pagarás tus votos lo que prometieres. Determinarás a sí mismo una cosa y serte afirme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú, ensalzamiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará la isla del inocente y por la limpieza de tus manos será librada. Extraordinaria palabra, queridos hermanos. ¿La cree? ¿La cree? Simple. Empieza con amístate ahora con él. Así dice Job. Capítulo 22, versos 21 al 30. Oramos. Donde tu nombre no es glorificado. Si alguien, Señor, ¿se ha alejado de ti? ¿Alguien se ha ido de la iglesia? ¿Algún hijo, Señor? ¿Cree que alejándose de su hogar? ¿Alguien que se ha separado de su esposa o esposo? ¿Alguien que está a punto de caer, Señor? Señor, yo te imploro, te manifiestes y nos salves. Bendícenos en esta tarde y esta nueva semana de programación. Bendice a nuestra audiencia, Padre, no solo la que aquí está, sino aquella que también nos escucha a través de las redes sociales. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Imploro que tú, Señor, te manifiestes en cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra al abrirla. Tú has dicho que el que pide recibe y pedimos en esta hora la presencia de tu santo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado analizando, querida audiencia, hemos estado analizando el tema de Siria. Y Siria cada vez se pone más caliente. Cada vez la situación con Siria en el Medio Oriente se pone más interesante. La palabra de Dios sí es bien clara, bien clara. Y no se pierdan ninguno de nuestros temas de esta serie. Y si usted no nos ha escuchado, pues vaya a laverdadprofetica.com, busque la sección de YouTube, videos o sermones en videos, y allí va a encontrar esta y muchas otras series de crecimiento, de instrucción o de información profética. Nosotros necesitamos comprender que el Señor no nos ha dejado ignorantes de los eventos mundiales y no tanto para asustarnos como lo he estado mencionando, sino para informarnos. Los eventos mundiales, queridos hermanos, nos ayudan, nos ayudan a entender el plan de Dios. Es una manera de amonestarnos. Así que, ojalá podamos nosotros proponernos entender la voluntad de Dios y no dejar pasar estas cosas al azar, por casualidad. Así que, hemos estado analizando estas cosas muy interesantes. Quiero leerles el espíritu de profecía, una cita muy interesante que va a ayudarnos a comprender que las profecías están escritas para instruirnos. Es el único medio de poder ver el futuro. Nosotros no creemos en los amados, no creemos en los adivinos, no creemos en gente que trata con la brujería. Nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en los profetas, creemos en las profecías. Así como usted y yo recalcamos la importancia de Cristo, la importancia de su muerte, de su nacimiento, así como nosotros creemos en estos asuntos, también creemos en la historia de la Biblia, creemos en las profecías de la Biblia. ¿Cree usted? Mire lo que dice el evangelismo, página 145. Dice así, la profecía sola tiene la respuesta a las preguntas de las personas pensadoras. Entonces, si usted no es una persona pensadora, si usted no usa su razonamiento, usted no va a comprender esto. Usted no lo va a comprender. Y por eso es que mucha gente está ciega, por decirlo así, está como sonámbulo en lo que se tratan los eventos. Y miren, miren, miren el peligro de este asunto, hermano. Hay dos extremos. Está el extremo de no me importa. Y está el extremo, así lo dijo Dios y nunca viene. Así que que siga lloviendo y tronando que yo sigo aquí. Entonces, está un extremo de no saber y está en un extremo de saber. Y como pasa tanto y no se cumplen algunas cosas como el sellamiento, como la ley dominical, como el periodo de persecución, como el periodo de tiempo de angustia, como las plagas, como la venida del Hijo del Hombre, entonces damos por sentado que así seguirá siendo. Pero no, nosotros no deberíamos de estar ni en uno que es ignorante o indiferente de las profecías, ni en el otro que se pasa de entender y como Caín toma una actitud satánica, una actitud de rebeldía. Es religioso, levanta su altar, pone su ofrenda, o sea, va a la iglesia, canta, grita, brinca, etcétera, etcétera. Entonces, la profecía sola tiene la respuesta a las preguntas de las personas pensadoras. Las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo, como habiendo de acontecer hasta el momento actual, se lee cumpliendo en las páginas de la historia. Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden. Les cuento tres o dos experiencias personales que he tenido con respecto a entender las profecías. Allá en el 95-96, estoy hablando de 1995-96, que es lo que más cerca puedo recordar, hubo un hombre y hombres que empezaron a predicar que Jesús venía alrededor del año 96. Y mucha gente, mucha gente que no estudia, pero que en un momento entran en un arrebato de un espíritu de engaño, pues lo creyeron, creyeron que Jesús venía en el 96. Y se fueron, como siempre, al otro extremo, a correr, a correr sin haber sido llamados. Vendieron todo, gritaron, brincaron y ¡boom! Se fueron. Las historias, y estoy hablando de miles, que lo hicieron. Resultados, desgracias, abandonaron la fe porque no se cumplió lo que esperaban. Perdieron todo, separación, divorcio. Eso fue en el 96. Y en aquel entonces, yo ya empezaba a entender estas profecías. Y decía, esta gente, si tan solo estudiaran la Biblia y el espíritu de profecía, contradice su locura de correr en este momento. La segunda experiencia que tuve fue en el 2000. En el 2000 había una alocadera. ¿Recuerdan? ¿Qué no se predicó? ¿Qué no? Se les olvidó la ley dominical, se les olvidó el Papa, se les olvidó todo. Porque los mismos que gritan Papa, 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 en aquel entonces, estaban gritando Y2K, Y2K, Y2K. ¿Recuerdan? Que era el fin del mundo. Y que allí venía Jesús. Y otra vez, miles y miles fueron desviados. ¿Dónde están hoy? Aún muchos de los predicadores, muchos de esos predicadores se desviaron. Abandonaron la fe falsa que tenían porque no entendían la profecía. Lo que quiero decirles es que cuando usted y yo entendemos la profecía, cuando la gente sea religiosa o del mundo se aloca por algo, usted puede estar tranquilo como Noé, esperando que venga el diluvio. Porque usted sí sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Es más, ¿a quién les va, hermanos? ¿Listos, listos, listos? Aquellos que entienden profecía son los que menos fanáticos debieran ser. Son los que menos debieran alocarse. Son los que deberían ser los más balanceados, los más tranquilos, los más pacíficos. ¿Por qué? Porque ellos sí entienden lo que viene. Una vez usted ve a uno ahí brincando y gritando y que el fin llegó y que es esta noche y que es ahora y que brinque. Cuidado, cuidado, porque ya es otro espíritu. Ya es otro espíritu. El verdadero pueblo de Dios, ya sea para mal o para bien, cuando entiende lo que viene, su confianza está en Dios y sobre todo cuando ve los faros señalando el camino y el futuro a través de la profecía, ellos se inclinan a lo que Dios dice y no a lo que todos están haciendo. El otro día estaba viendo allí algo donde se, se, alguien dijo, dijo, oye, pero tú haces todo al revés de lo que están haciendo todos. Y. Y era cierto y fue la única manera en que se salvaron, por decirlo así. O encontraron una salida. Y ocurre lo mismo. Yo me quedé pensando y dije, ¿cómo ocurre lo mismo con lo religioso? No a donde va la mayoría y no es lo que cree la mayoría y no es lo que espera la mayoría. Lo que está bien siempre están mal. Siempre, hermanos. Esa es una ley universal. Y, en este caso, los que entienden la profecía correctamente podrán discernir. Podrán discernir y actuar de la manera correcta. Y el tema de hoy, en el tema de Siria, en profecía, hoy vamos a tocar Siria y el pueblo actual, parte 5, o la quinta parte, o parte 5. Hemos venido hablando de Siria, como los eventos con Siria son amonestaciones para el mundo y especialmente para el pueblo de Dios. Son como faros, como señalamientos de lo que está por continuar. Y, miren, hermanos, bendigo a Dios y le agradezco a Dios. Platico, yo platico con pastores, con maestros, con laicos, con amigos que se dedican a estudiar y a compartir. Y, yo solo les digo, todos no sabemos todo. Dios le revela a cada quien de una u otra manera, pero al final nos lleva al mismo camino. Y en estos días he estado platicando con varias personas, líderes, maestros, unos de Europa, otros de Sudamérica, otros de México, otros de aquí de Estados Unidos. Y hemos estado analizando y volvemos a la conclusión. Para donde va la mayoría, lo que la mayoría ve. Yo les estuve diciendo a ustedes que con la visita del Papa a este país, todo el mundo estuvo enfocado aquí. Y se desenfocaron en otras partes del mundo. Ahora, yo les recomiendo, vaya y haga una investigación de eventos que tomaron lugar fuera de Estados Unidos. Que son más grandes en consecuencias que la visita del Papa a este país. O sea, no estoy diciendo que este no fue un evento y que no fue importante y que no pasó lo que vimos que pasó. Pero no cumplió profecía al 99.9%. Acercó la profecía a su cumplimiento. Movió, por decir así, el rompecabezas un poquito más a su formación. Pero falta mucho todavía por mover a nivel mundial. Pero ahí está mi punto. Mientras el mundo estaba con los ojos en este país. Ese día, que fue un fin de semana, básicamente jueves, viernes, sábado, domingo. Esos días ocurrieron cosas alrededor del mundo. Y una de las cosas específicas fue mover cosas en el Medio Oriente. Esa es una por mencionar. Pero claro, si no tenemos una visión 20-20 a través de la profecía, vamos a fracasar. De hecho, usted y yo debemos de tener visión 20-20. Y esa existe, hermanos. La visión 20-20 del cristiano, apunte esto, está en 2 de Crónicas 20-20. 2 de Crónicas 20-20. Yo le llamo la visión 20-20 de la Biblia. ¿Cómo le llama el hermano Miguel? Miguel, apunte. La visión 20-20 de la Biblia. Yo sé que alguno está diciendo por ahí, ah, Miguelito. Que la visión de Miguel. Miguel Martín. ¿Quién es Miguel Martín? ¿Verdad? Bueno. Miguel Martín hizo la frase, visión 20-20 de la Biblia. Tengo otra. La regla del 4-4. ¿Usted sabe cuál es esa? Si alguien me llama y me escribe cuál es la regla del 4-4 en la Biblia, le voy a regalar uno de mis libros. Eso sí me llama o me escribe. Y es una de las más fáciles. La regla del cristiano 4-4. La regla del cristiano 4-4. Pero por hoy vamos a ir a la visión 20-20. La visión 20-20 de la Biblia. Segunda crónica 20-20. Dice así, mis hermanos. Mire lo que dice. ¿Estamos hermanos? Si usted quiere tener visión 20-20. Si usted quiere ver lo que Dios quiere que usted vea. Tiene que creer en Jehová. Tiene que creer en sus profetas. La visión 20-20 del cristiano involucra lo que muchos no tenemos. Creencia, fe, confianza en Jehová. Y la otra mitad. Muchos creen en Dios, pero no creen en sus profetas. ¿Y cómo es que yo no creo en sus profetas creyendo en Dios? Ah, cuando digo eso no es para nosotros. Eso no se va a cumplir con nosotros. Eso no es así. Etcétera, etcétera. Creen a Jehová vuestro Dios. Y seréis que? Seguros. Creen a sus profetas. Y seréis que? Prosperados. ¿Tiene usted visión 20-20? Espero que sí. Espero que sí. Tiene lo que hemos visto. Proféticamente hemos visto, queridos hermanos. Porque el tema de hoy no se lo puede perder. No se lo esté perdiendo. Póngale volumen al radio allí. Póngale volumen a su radio. Y si está en el internet, pues suben el volumen a su dispositivo. Hemos visto claramente, hermanos. Que es Dios. Es Dios el que nos profetizó en Isaías 17, versículo 1. Que él iba a traer destrucción, ruina, específica en Damasco. En Siria. Profecía de Damasco. Y aquí que Damasco dejó de ser ciudad. Por eso ahorita lo que está pasando allí con Siria. Está en proceso del cumplimiento de esta profecía. Y será, esto es lo que está por cumplirse en su 100%. Y será, profecía, montún de ruina. El libro de Jeremías, capítulo 49. 49, mis hermanos, apunten sus rayes. Hemos visto que estos eventos no los trajo el diablo. Hermanos, no todo lo que ocurre negativamente lo trae el diablo. Ni todo lo que creemos que trae Dios, lo trae Dios. A veces lo trae el diablo. Pero tenemos que comprender estas cosas. Por ejemplo. Cuando Adán y Eva fueron sacados de Medellín. Sabemos que el que tuvo la culpa ahí fue Satanás y no Dios. Pero a los hijos de Adán, Satanás les hizo creer que era Dios el malo que los sacó. Otro ejemplo que podemos tener es en el caso del diluvio. ¿Quién trajo la destrucción? ¿Van a decir que el diablo? No. No fue el diablo. Fue... 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 Dios. En el caso de Sodoma y Gomorra, ¿quién lo trajo? Fue... Dios. En el caso de Judá. En el caso de Judá. Fue... Fue... Dios. Dios a través de Babilonia. Dios a través de Roma en el año 70. Así que... Hermanos, es importante. Es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios de otra manera. Vamos a fracasar. Muy bien, tengo un montón de textos aquí. Unos diciendo, hermanos, por favor diga la regla 4-4. Otros diciendo, no me nací. Y otros intentando, diciendo cuál es. Pero creo que estoy encontrando al que sí me la dio. Así es. La regla 4-4. Es escrito está. ¿Y por qué 4-4? ¿Por qué 4-4? Muy bien. Deme esa otra mitad. ¿Por qué 4-4? Sí, esa es la regla. La regla 4-4 es escrito está. Pero dígame por qué. ¿Por qué, por qué, por qué? Muy bien. Entonces, estamos acercándonos. Bien, entonces, es importante, hermanos, que nosotros comprendamos cuándo es que Dios permite o trae las cosas. ¿Y cuándo es que Satanás las trae? Y aquí es donde fracasamos muchos de entender los rebeldes. Los rebeldes. Ojalá que analicemos esto un poquito más. Pero quiero llevarles al libro de Jeremías 49. Espero que usted lo ha estado estudiando. La primera vez que lo traté, lo traté de manera superficial, de manera corriendo, por decirlo así. Era la introducción. Pero si usted no ha entendido estos temas, oiga la palabra de Dios, la regla 4-4. Y mire lo que dice. Mire lo que dice. ¿Estamos listos? Mire lo que dice la regla 4-4. La regla 4-4 es escrito está. Para los que me han escrito, por qué, por qué, 4-4. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Wow, increíble, hermanos. Les agradezco que se estén comunicando. Esto solamente me muestra, no solamente que me están oyendo, están leyendo el programa. Y que han estado oyendo otros temas. Porque yo lo he dicho. Por ejemplo, alguien aquí dice. Es la regla que usted usa mucho. Wow. Me la dio. Mateo 4-4. Correcto. Usted que me escribió, Mateo 4-4, por favor, mándeme su nombre. Mándeme su nombre. Magnífico. Así es. La regla 4-4 es, Mateo 4-4. Donde Jesús dijo, escrito está. Es la regla que utilizamos aquí, hermanos. Porque si no está escrito, todo es puro cuento, historia, bromas, chistes. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Así que, magnífico, magnífico. Muy bien. Muy bien. Mándeme su nombre. Los que me escribieron, el primero, escrito está, y el segundo, el que me puso, Mateo 4-4. Y estarán recibiendo su regalo. Uno de nuestros libros. Muy bien. Jeremías 49. Miren lo que dice esta regla. La regla 4-4. Que es, escrito está, escrito está, escrito está. Eso es Mateo 4-4. Por eso es la regla 4-4. Jeremías 49, verso 27, dice, hablando Dios en primera persona. Y haré futuro para cuando lo escribió Jeremías. Y haré encender fuego en el muro de Damasco. Este punto es tan profundo, queridos hermanos. Un muro es exactamente lo que consideraríamos como la línea, el margen entre un lugar y otro. Y déjenme darles un poquito de información. Siria tiene, por decirlo así, su muro, su frontera con varios países. Irán, Irak, Turquía y Israel, Palestina. Y la Biblia dice, no yo, la Biblia dice que pondrá, meterá fuego en el muro de Damasco. En las fronteras. Y si ustedes sigamos, vamos, y analizamos lo que está pasando en las fronteras con Damasco, con Siria, que es la capital de Siria. Vamos a encontrar que la profecía está en su pleno cumplimiento. La profecía está en su pleno apogeo. Mis hermanos. Es importante que usted y yo entendamos esto. Es importante. Supraya eso allí. La Biblia dice, en Jeremías 49, versículo 27. Y haré, Dios hablando, esto no va a ser Dios, haré encender fuego en el muro, en la frontera, en el margen, entre un lugar y el otro, que involucra a Damasco. Meteré fuego, ¿y qué más? Y consumirá las casas de Ben-Hadad. Terrible. Tremendo. Claro. Profundo. Específico. Si usted no tiene noción de lo que estamos hablando aquí, déjeme citarle un poquito de cuándo se vino a ser tan famoso, por decir así, Siria. La Siria actual, la Siria del Medio Oriente, la Siria que está al norte de Palestina. Vecinos de Irak, Turquía, Irán. Muy al noreste. Vecinos, por decirlo así, de Rusia. Y ustedes últimamente han estado oyendo demasiado consistentemente los asuntos de la guerra civil actual en Siria. Leo en Wikipedia dice así, la guerra civil en Siria es un conflicto bélico iniciado a principios del 2011 y que aún se da en la actualidad en Siria. En esta guerra se enfrentaron en su inicio las fuerzas armadas de Siria del gobierno del presidente sirio, Bazar al-Assad. Ahora, a mí siempre me fascina, hermanos, cuando yo, por ejemplo, leo aquí el nombre de este presidente se llama Bazar al-Assad. Siempre el Bazar y al-Assad siempre están metidos en los nombres de los palestinos, los árabes, los judíos, gente de esos rumbos. Y mire, solamente analícelo, piense. Más claro no pudo haber sido Dios. Jeremías, capítulo 49, versículos 27. Mire esta relación en este nombre. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, que es la capital de Siria, y consumirá las casas de Ben-Adad. ¿Ven esos nombrecitos así medio raros que hoy día continúan existiendo en esas tierras? El presidente Bazar al-Assad, contra grupos armados rebeldes de diversas índoles, conocidos en Occidente como la oposición siria. Más adelante, numerosos grupos y combatientes de los rebeldes se unieron a los yihadistas del Estado Islámico de Irak y el Levante, lo conocido hoy como ISIS o Daesh. Lo que le permitió a este último expandirse a invadir bastas, hablando de ISIS, a invadir bastas extensiones de Siria desde las zonas que ya ocupaba en Irak. Sin embargo, algunos grupos rebeldes yihadistas combaten tanto contra el gobierno como contra el Estado Islámico. Uno de los más grandes y activos es el frente de Al-Nusra, considerado, ahí va otra vez el Al o Hadad o Ashad, etc. Y activos es el frente de Al-Nusra, considerado la rama de, ahí va otra vez, Al-Qaeda en Siria y que controla pequeñas franjas de territorio en tres zonas de otros grupos rebeldes y el gobierno. ¿Ven, hermanos? La oposición armada al gobierno se compone de varios grupos formados durante el conflicto. Los principales son el Ejército Libre Sirio, el primero en tomar las armas en el 2011 y el Frente Islámico formado en el 2013. Por otro lado, el Estado Islámico ocupa la mayor parte del territorio sirio, así como la mayor parte de las reservas de petróleo y gas, por lo que está considerado la principal fuerza oposición al gobierno sirio. Tras rápidos avances militares desde Irak, en julio del 2014, el Estado Islámico controlaba un tercio del territorio sirio. Y un año después, 2015 a mediados, más de la mitad, en julio del 2013, el gobierno sirio controlaba el 30 al 40% del territorio y reunía al 60% de la población. Hermanos, puedo seguir leyendo, pero no voy a poder dar el último punto que quiero dar esta tarde. Mis queridos hermanos, Dios nos está hablando, nos está diciendo con estos eventos en Siria que Él está al control de los eventos. Él, y miren, síganme en esta serie, les prometo que van a captar mejor, no solamente que es cumplimiento de profecía, sino que Dios tiene un plan. Y aquí va una de esas partes. Entonces, Jeremías 49, versículos 27, está en pleno cumplimiento y va a crecer, hermanos. Dejen que entremos a comprender del por qué Rusia ha metido muy bien las manos allí. Otro pedazo del rompecabezas para una tercera guerra mundial. Y si usted no está muy entendido en esto, es interesante. Es interesante que Estados Unidos apoya a todos los países contra el terrorismo. Pero en este caso, pareciera seria, hay demasiada información que apoyan a los que están en contra del gobierno sirio, que son fuerzas independientes del ejército sirio. Claro, aquí sálvese el que pueda y como pueda. Y claro, este país siempre va a tomar donde le conviene. Pero hermanos, si Dios está al control, esto no es casualidad. Quiero regresar a Isaías 17. Vamos dando el último punto porque el tiempo se nos ha ido. Tiempo, 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 tiempo. Dice Isaías 17. En el versículo 1 habla de que viene destrucción y ruina contra Damasco. En el versículo 1, 2 y 3. En el versículo 4 hemos aprendido que en ese tiempo el pueblo de Dios iba a perder espiritualidad, iba a enflaquecer. En el versículo 5 de Isaías 17 hemos aprendido el tema que nos enseña la cosecha, que viene el tiempo de la cosecha. Estos eventos nos acercan a la separación de trigo y cizaña. Pero queridos hermanos, Isaías 17, versículo 5, nos muestra que estos eventos señalan que va a quedar simplemente un remanente en el pueblo de Dios. De los millones de cristianos, de los millones de adventistas, Dios solo ve un remanente. ¿Está listo? Miren lo que dice Isaías 17 en el contexto de la profecía de Siria, versículo 6. Y quedarán en el tiempo en que Siria está siendo destruida y quedarán en él rebuscos. Hermanos, muchos no entienden esto. Muchos no entienden esto. ¿Qué es un rebusco? Aquellos que comprenden y conocen el tema de la cosecha, la cosecha literal, la agricultura, saben que el rebusco es lo que queda después de una cosecha. Es lo que se le cayó al que estaba cosechando, mazorcas, frutos, higos. Ese es el rebusco. Algunos llaman, creo, la pepina. Y usted de cualquier otro país le ha de tener algún otro nombre. El versículo es más profundo, pero hoy solamente me voy a detener en esa frase. En el tiempo en que Siria está siendo involucrada en eventos que están llevando al mundo su atención. En tiempos en que Dios está manifestando su poder. En el tiempo en que Siria, Damasco, está siendo la atención de eventos mundiales. Dios dice que no solo va a traer un periodo de cosecha, sino que en el periodo de cosecha, cuando él viene a buscar una cosecha abundante, solamente encuentra rebuscos. Solamente encuentra lo que sobra en una cosecha. Solamente encuentra algunos sellados y preparados para la cosecha. ¿Qué dice el versículo 6? Y quedarán en el rebuscos. Hermanos, esto de rebuscos es lo mismo que dice Miqueas. Hablan sus Biblias, me quedan 3, 4 minutos. Miqueas capítulo 7, versículo 1. Miren lo que dice. Muchos leen Miqueas 6, 8. Oh hombre, el que ha declarado que sea lo bueno y que fíe de ti, Jehová. Solamente hacer juicio, amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esto lo leen mucho, está de memoria, se lo saben. Pero ¿por qué nunca nos explican Miqueas 7 es 1? Ay de mí, lamentación, que he venido a ser como cuando han juntado los frutos del verano, como cuando han que rebuscado después de la cosecha, de la vendimia, que no queda racimo para comer, mi alma deseó primeros frutos. Lo que el versículo está diciendo, hermanos, es que al momento que el Señor viene a cosechar, a buscar los buenos frutos en su iglesia, en este mundo donde está su pueblo, el Señor no encuentra frutos. El Señor no encuentra frutos. No hay gente madura espiritualmente. No hay gente que ha crecido. No hay gente que ha madurado. Su pueblo es puro, bla, 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 bla. Pero no hay carácter, no hay gloria, no hay santidad, no hay pureza, no hay crecimiento espiritual. Miqueas 7, versículo 1, dice que Miqueas estaba sorprendido que cuando él se dio cuenta de que vino el tiempo de la cosecha, encontró que no había fruto para cosechar y que se encontraba como cuando existe una persona tratando de levantar lo que quedó después de una cosecha. Mis hermanos, ya sé que muchos nos han hablado de que va a haber un remanente y eso lo pueden leer en Apocalipsis 17, 12. Pero yo quiero decirles que aunque es cierto que va a haber un remanente, ese remanente es tan pequeño. Ese remanente pareciera que no existe de tan pequeño que es. Mi pregunta es, ¿estará usted entre los montones que aparentan ser fruto, pero cuando empiece la cosecha son basura? ¿O estará usted entre aquellos frutos que sobraron después de la cosecha? Esto quiere decir que la mayoría va a ser cortado como mal fruto y Dios seguirá buscando un remanente y va a ser tan, tan difícil encontrarlo. El rebusco, la pepena. Si usted le tiene otro nombre, pues ponga el otro nombre. Un último versículo y cierro porque el tiempo se me ha ido. El libro de Sofonías. Sofonías capítulo 3, hablando del mismo tiempo, le dice al pueblo que está esperando, le dice en el versículo 8, Por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo, porque mi determinación es reunir a las naciones, incluyendo Siria, juntar a los reinos, incluyendo Estados Unidos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y en ese tiempo que él haga eso, ¿qué va a ocurrir? Mis hermanos, lo que hoy calificamos como pueblo de Dios, no es lo que él califica como pueblo. Él mismo se va a encargar de escoger, y cuando escoja, pareciera que no hay nada que él le llama a ese periodo, el periodo del rebusco, el periodo de la pepela, el periodo de buscar lo que casi no existe, un pueblo, una iglesia, un remanente santo. Mis queridos hermanos, ha sido un placer, será hasta mañana, el tiempo se me ha ido, aquellos que se comunicaron por el libro, gracias por hacerlo, y estaré comunicándome con ustedes. Que el Señor me los bendiga, y será hasta mañana. Recuerde, 6 p.m. a 7 p.m. Que el Señor me los bendiga, nos despedimos con una oración. Querido Padre, gracias Señor, por habernos acompañado hasta aquí. Te imploro, Padre, que nos perdones nuestros pecados, y nos ayudes a discernir tu palabra. Gracias por el escrito está, ahora y por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. ayúdanos a estar en el rebusco profético, en el remanente que tú elegirás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias.